Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy pinta para ser un gran día y que mejor que mostrándoles la nueva colección que ha llegado a México, misma que ya ha salido en otros países como España y que realmente creo que muchos ya se pudieron dar cuenta de que se trata, pero antes de recordárselos díganme como están, que colección se encuentran completando en estos momentos, pues estaré encantado de leer cada uno de sus comentarios y de paso los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, ya que se vienen cosas muy buenas en el canal. Así que ahora vamos a pasar a mostrarles de qué va esta colección, si alguno de ustedes me sigue en Facebook sabrá que hace un tiempo les dije que pronto llegaría una colección muy padre a México, que consistía ni más ni menos que en armar su propia armadura edición limitada Mark III de Iron Man, una pieza con una calidad excelente de acuerdo a reviews que he podido ver en internet, de todos modos les estaré dejando algunas imágenes por aquí para que puedan ver el gran tamaño de esta figura, así mismo les estaré dejando unos links en la descripción del video para que puedan ver cómo se verá terminada. Para comenzar quiero mencionarles que esta colección constará de 120 entregas, las cuales serán distribuidas cada 14 días, hasta la edición número 12, a partir de la cual pasará a ser semanal. Esta primera tuvo un precio de lanzamiento de 50 pesos mexicanos y trae consigo el casco de Iron Man, que antes que nada déjenme decirles que se siente pesado, ya que si no me equivoco casi todas las piezas serán de metal. La segunda costará 170 pesos y a partir de la tercera 300. Consideren que usualmente en este tipo de colecciones es posible que se tengan aumentos de precio en el transcurso de la misma, pero por lo pronto así es como quedarían los lanzamientos. No olviden que todas estas entregas podrán conseguirlas en puestos de periódicos, tiendas departamentales y de autoservicio. Como siempre la primera entrega trae consigo un fascículo de introducción a la colección y otro referente a la entrega presentada, por lo que vamos a comenzar con este primero en el que veremos más a fondo de qué va toda esta colección traída a México de la mano de Planeta de Agostini. Como les dije, esta figura será articulada, contará con piezas de metal y plástico inyectado, y ojo, es muy importante que sepan que incluirá todas las pilas necesarias para su funcionamiento, esto porque el reactor, los propulsores de manos y pies y el visor del casco tienen luces. Las piezas articuladas dejarán ver sus mecanismos internos y la figura en total tendrá una altura de 60 centímetros y un peso aproximado de 5 kilogramos, lo que nos deja ver por qué esta primera entrega tiene un peso considerable, pues yo creo que la réplica en sí en su mayoría será de metal, pero lo dejo a su consideración. Vamos a desdoblar esta parte y como ven aquí se nos menciona que cada fascículo contendrá historias y aventuras de Iron Man, algo que para los amantes de Marvel y los cómics sin duda les vendrá muy bien. En la parte inferior se ilustra el contenido del armado paso a paso con el que vendrá cada entrega, dándonos las instrucciones claras de cómo ensamblar cada pieza, y mucho ojo con esto que dice aquí. Esta colección incluye piezas para personalizar tu Iron Man Mark III con las piezas de la serie Dañado en Combate, que reflejan el desgaste de la armadura tras numerosas aventuras, ténganlo muy presente porque más adelante les explicaré de qué trata todo esto. Creo que ahora debemos desdoblar nuevamente esta parte porque si no me equivoco trae un póster. Y sí, efectivamente así es, aquí lo tenemos, vamos a intentar extenderlo para verlo mejor, aunque creo que la cámara no lo va a captar completamente por lo que mejor vamos afuera para que puedan verlo bien. La verdad viéndolo detenidamente está muy padre, creo que realmente ahora tienen un motivo más para conseguir esta entrega, pero bueno debemos continuar y creo que eso es todo respecto al fascículo de introducción. Ahora pasemos a este otro fascículo, en el que rápidamente veremos una sección muy interesante que muestra texto e información gráfica acerca de la película interpretada por Tony Stark, la cual lleva por título Iron Man, el origen de un héroe, en la que encontramos datos relevantes de esta franquicia. Quiero resaltar que me parece un fascículo muy atractivo a la vista, en el que sin duda podemos rescatar información muy importante. Continuando por fin encontraremos el paso a paso para poder armar esta primera entrega, que como ya les mostré consta del casco, podemos ver todas las piezas que incluye y las instrucciones detalladas para poder alcanzar este resultado final. Quiero nuevamente hacer un pequeño paréntesis para agregar que otra razón por la que adquirí esta entrega fue por el desarmador con el que cuenta, pues lo que me pareció curioso que viniera detallado acorde a la armadura que se va a ensamblar, y como les he dicho en otras ocasiones puede sernos muy útil para otras piezas de colección. Pero bien, sigamos con el fascículo, llegando así a esta sección en el cómic, con imágenes e información muy padre con la que concluimos la revisión del impreso de esta primera entrega. Ahora sí, aquí tenemos todas nuestras primeras piezas en su blister, y ahora que ya les he mostrado el contenido de los fascículos voy a armarlo rápidamente, para que vean por qué vale mucho la pena conseguirlo. Dicho esto, vamos a ello y regreso en un momento. ¡Gracias! 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 porque como pueden ver literalmente tenemos el casco de Iron Man por este increíble precio de introducción y es que la verdad si se siente pesado y efectivamente casi todo es de metal únicamente algunas piezas pequeñas internas son plásticas a mí en lo personal me hubiera encantado poder seguir toda esta colección pero no será el caso ya que como siempre quería mostrárselas y contarles todos los detalles aunque la verdad también me llamó mucho la atención lo que podíamos obtener con esta primera entrega pero por favor déjenme en los comentarios qué les pareció esta nueva colección y si van o no a completarla siendo sinceros creo que si alguno de ustedes decide continuarla estoy seguro de que no se va a arrepentir más que nada porque hasta donde tengo entendido y como recordarán serán un total de 120 entregas pero todo parece indicar que a partir de la número 100 podrán ensamblar completamente su armadura y se preguntarán entonces qué pasa con las entregas restantes pues es ahí donde viene lo interesante porque al menos en otros países donde ya fue lanzada con anterioridad esta colección en las últimas entregas se tendrán partes de la armadura que pueden ser intercambiadas esto para modificar su posición mediante el cambio de la cadera y otras partes pues recuerden que se trata de una figura completamente articulada también tengan presente que les mencioné que esta colección incluía piezas que mostraban el desgaste de la armadura por daño en combate pues bien podrán reemplazar partes externas intactas de la misma por otras que simulen tener daños pero si quieren ver más a detalle todo esto de lo que les estoy hablando les recomiendo que vayan a los links que les estaré dejando en la descripción finalmente pero no menos importante quiero hacerles mención de algo muy relevante porque si se pudieron dar cuenta en los fascículos y publicidad se muestra una base donde se exhibe la figura y quiero hacerles hincapié en esta parte puesto que en el transcurso de la colección muy probablemente se contará con una base pequeña y sencilla en la que podrán exhibir su armadura y les subrayo esta parte porque si ven algún otro video en internet podrán percatarse de que existe otra base más grande pero quiero aclararles que esta solo estuvo disponible en países donde se lanzó la colección y se contó con suscripción ya que al menos en el caso de España además de algunos regalos muy padres con los que se contó también se incluyó una base considerablemente grande la cual además cuenta con iluminación aquí en México tengo entendido que no se tiene hasta ahora ningún tipo de suscripción o algo parecido por lo que realmente desconozco si se podrá adquirir esta base es posible que en el transcurso de la colección se emita algún comunicado mencionando algún costo extra por la base que de ser así la verdad sería mil veces mejor a no poder conseguirla pero por ahora desafortunadamente no se tiene ningún tipo de información y pues bien es así como finalizamos este video espero que les haya gustado muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en la próxima hasta luego